Se ha hecho en el Hospital Centenario una operación inédita, por lo menos para un hospital público de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, realmente yo estoy muy contento, contento en realidad de la comunidad. El primer implante endovascular que se ha desarrollado en el Hospital Centenario. Y esto forma parte de un proyecto que tenemos en cirugías cardiovasculares, por lo cual esto forma parte de unas 188 cirugías cardiovasculares que se vienen llevando en el hospital, tanto de bypass como de válvulas órticas. Tenemos un servicio de hemodinamia también con colocaciones de esteño, otras cirugías que se vienen haciendo, marca paso. Es decir, hoy el Centenario en lo que es cardiología sigue siendo pionero. Y bueno, apuntamos la complejidad como hospital y para mí es un orgullo en este caso este primer implante por vía endovascular. ¿Se hace en otros hospitales de la provincia de Santa Fe? No, 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 primer implante que se realiza acá. Vuelvo a repetir que aparte del implante, el derecho a la salud que la población necesita está a la altura de cualquier sanatorio privado. Es decir, hoy por hoy tanto la capacidad que tenemos humana como equipamiento da justamente esta satisfacción. Y bueno, este primer implante para mí es un logro en la salud pública de la provincia y un orgullo en lo personal. Doctor, bueno, en principio preguntarle si la operación fue un éxito. Sí, sí, anduvo muy bien, se hizo el día 22 de noviembre, el paciente a los 3 días se fue a la casa, este viernes que pasó vino a control y está evolucionando muy bien. ¿Es un paciente de qué edad? Un paciente de 77 años, había sido operado de cirugía coronaria de bypass años atrás, desarrolla luego esta enfermedad valvular, lo cual lo tornaba muy complejo para una nueva cirugía. Entonces se planteó junto con el equipo de cirugía un procedimiento combinado donde ellos acceden a la arteria femoral y nosotros a través de ella, por vía endovascular, llegamos e implantamos una válvula órtica que va montada en un estén y permite expandir esa válvula que no deja que trabaje bien el corazón. Sin esta operación, ¿qué perspectiva tenía este paciente con la enfermedad? El pronóstico es muy malo, a corto plazo el paciente estaba sintomático y esto permite mejorar calidad de vida y sobrevida. Están organizando un simposio, cuéntenos de qué se trata. Sí, este es nuestro primer simposio de medicina vascular. Es un simposio destinado a residentes de clínica, de cirugía, de hemodinamia, en donde vamos a tratar temas que son poco diagnosticados o poco buscados dentro del ámbito de la medicina, como son los territorios de carótida, de aorta y de miembros inferiores. Entonces, el simposio se va a realizar el día 12 de diciembre en el Hotel Ariston, en el Salón Orión, de 14 a 20. Los esperamos y un poco queremos homenajear al doctor Adrián Veloscar, que es un colega nuestro, que fue primero también en este tema acá en el Hospital Centenario y que lamentablemente nos dejó este año en España.